Familiares de presos políticos esta mañana dieron lectura a una carta en donde denuncian el mal manejo del gobierno a la pandemia y a la vez demandan a la Unidad Nacional Azul y Blanco que no continúen en la ruta de elecciones junto al gobierno actual. Estamos enviando el siguiente pronunciamiento a la Asamblea Ciudadana de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Estimados señores, después de muchos años de calcular y controlar los tiempos políticos, la dictadura no pudo calibrar el peligro ni los costos de la pandemia, condenando a muerte a centenares de ciudadanos inocentes, exponiendo la vida de nuestros familiares secuestrados en las mazmorras insalubres y con alto grado de hacinamiento, así como a muchos de sus seguidores mediante la promoción de actividades de contagio en los diferentes municipios del país. Las madres sufren por no tener que darte comer a sus hijos, los hospitales no tienen medicina, el doble sufrimiento de las familias separadas por el exilio y el temor al coronavirus, los crímenes diarios a la población campesina y pueblos indígenas, el despale indiscriminado y destrucción de nuestros recursos naturales, el incremento de la violencia doméstica y feminicidios se van haciendo parte normal de nuestra vida. Demandamos a la Unidad Nacional Azul y Blanco no seguir el juego de reformas electorales y elecciones con Ortega y Murillo en el poder, ya que esto solamente legitima al régimen. Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete, pidió la liberación inmediata de todos los reos de conciencia. Debemos luchar por la unidad de todas las fuerzas democráticas y la liberación inmediata y definitiva de nuestros presos políticos, antes que mueran contagiados por el coronavirus. Sin embargo, hay sectores de la oposición formal que se declaran abiertamente favorables a una salida proelectoral impulsada por la oposición funcional o zancuda del régimen. Para Noticias 12, Castalia Zapata.